Hola a todos, hoy quiero hablar de la autoestima. La autoestima es la valoración que una persona tiene de sí misma, basada en la percepción de su propio valor, habilidades y cualidades. Refleja cómo nos sentimos respecto a quienes somos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Una autoestima sana no significa que siempre te sientas perfecto o que nunca tengas dudas. Más bien implica un equilibrio. Te valoras a ti mismo por quien eres, aceptas tus fortalezas y debilidades y trabajas en ellas sin dejar que definan tu identidad. Estás abierto a crecer, a recibir críticas constructivas, a ser amable contigo mismo en el proceso. Una autoestima sana también implica aceptarse y tener confianza en la capacidad de afrontar los desafíos. Cuando la autoestima es baja, se experimentan inseguridad, autojuicio y falta de confianza. Es fundamental para el bienestar emocional fortalecer la autoestima, ya que influye en las decisiones, las relaciones y el logro de metas personales. La autoestima puede dañarse de diversas formas, generalmente a través de experiencias negativas que afectan la percepción de una persona de su propio valor. Las críticas constantes, especialmente durante la infancia, pueden llevar a una persona a internalizar mensajes negativos que deterioren su autoconcepto. Las experiencias de rechazo, de abandono o las comparaciones constantes pueden hacer que una persona se sienta insuficiente o menos valiosa. El fracaso no gestionado o el abuso emocional o físico generan un impacto profundo provocando sentimientos de inferioridad y de no ser merecedor de amor o de respeto. Desde la infancia acumulamos impactos emocionales intensos. En nuestra vida cotidiana parece que hemos superado estos acontecimientos, pero en realidad simplemente los hemos archivado. Por eso he creado un taller online para trabajar la autoestima en profundidad, con la delicadeza, respeto y cariño que te mereces. Es un taller en vídeos pregrabados que te llevará de la mano a sentirte más pleno, más feliz contigo mismo y en armonía. Esta es una terapia a tu ritmo que cambiará tu vida. Está ideada para remodelar tu mundo interior suavemente, con cambios profundos y permanentes. El objetivo es devolverte una vida plena y con el nivel de bienestar que siempre has buscado. Este taller está dirigido a personas que quieran elevar su autoestima y sentirse bien con ellas mismas y su entorno, alcanzar el éxito en cualquier aspecto de su vida, lograr cambios profundos, rápido y desde el primer día, mejorar su estado anímico y sentirse positivos y centrados, dormir bien por la noche y despertar alegres, motivados y mucho, mucho más. Solo me queda agradecer tu atención y decirte que puedes encontrar más información en mi página web, en mis redes sociales o contactando conmigo.